Son los niños los que preparan una serie de temas científicos, parte, la mayoría de ellos experimentos, entonces participan en diferentes clases, sobre todo son los más mayores, de quinto, sexto y primaria, y después, como podéis ver, van viniendo distintas aulas como aprendices de científicos, y toda la gente que va pasando por la calle se les anima a que se acerquen y reciban esta enseñanza de nuestros estudiantes. Para hacer este experimento que se llama La flor que se pinta, hay que tener unos vasos, claveles, agua y colorante. Lo primero que tenemos que hacer es coger un vaso de tubo, un vaso normal, y luego un colorante o tinta de rotulador y remover. Luego metemos la flor en el vaso con colorante, y después de 24 horas la flor estará colorida. Ese proceso de absorción se llama capilaridad, y sucede por las moléculas, y como los pétalos están en blanco y el agua teñida, pues se queda el color ahí. Bueno, pues esto consiste en que una vela la encendemos y le ponemos encima un vaso. Entonces, gracias a la porción atmosférica, a la porción, el aire succiona el agua. Hemos hecho un coche solar, se llama Solar 1, es una metodología que se basa en observar y hacer responder preguntas, que tiene seis pasos, que son la observación, hacerse preguntas, crear una hipótesis, conducir el experimento, recoger información, informar sobre la conclusión final. Vamos, son seis pasos súper importantes para que quede correctamente. Necesitaremos un coche a pilas, una placa solar, guantes aislantes, cables, pegamento fuerte y una ficha. Se quita la pila y todo, excepto el motor y las ruedas. Es muy importante el motor y las ruedas, porque si no, no va el coche. Bueno, se desmonta la placa solar quitando los tornillos, quedándose a la vista los LED. Se cortan los cables a la bombilla LED y se conectan al motor. Y se comprueba que las ruedas giran en el sentido correcto. Si van al revés, claramente no. Me escuchaba ir para el revés. Funcionará, pero bueno, se entiende, ¿no? Lo preparan durante una o dos semanas, en función de sus profesoras o profesores, el tiempo que disponen. Pues van, se organizan y van, en primer lugar, eligen ellos libremente los temas de trabajo y lo van desarrollando libremente. Y nosotros de la universidad organizamos, proporcionamos los materiales y un poco de asesoramiento si lo necesitan.